Hola amiguitos, bueno, aquí estamos en los juegos de noel y vamos a ver los nuevos skins de Bob Esponja de Esponja y Bob, bueno, es en inglés bueno, empezamos por los más fáciles, el de arenita mejillas arenita, ¿cómo la consigues arenita? arenita la consigues aquí en la ruleta de fondo de bikini ¿cómo? con cangreburger, que necesitas 30 tiradas, bueno, por 30 cangreburger tienes una tirada ¿cómo consigues las cangreburger? las consigues en una ruleta aquí gratuita, que ahora no la tengo porque ya la he agotado le das a tirar, arenita mejillas uy, 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 que me quedan 3 uy, 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 5 bueno, tienes que sacar 90 piezas, con esto tienes arenita ok, vamos a ver bueno, ¿y cómo consigues las cangreburger? aparte de la ruleta esa, pues las consigues en este evento que tenemos aquí como Super Water Park que según lo vas completando vas consiguiendo piezas y recompensas yo por ejemplo tengo aquí la recompensa consigues este saco de aquí, pero ¿qué consigues con este saco? espera, con este... esta caja de voz esponja consigues piezas Ahí están, ves, cangreburger Para arenita, mejilla Y fragmentos de otros skins Como esta que es de una cangreburger El skin cangreburger noob O el skin de voz esponja Lo consigues así, mira, de momento tengo 24 El voz esponja Tu skin, ¿dónde lo consigues entonces? Pues con piezas de esas que también las puedes comprar Estas cajas de voz esponja Las puedes comprar Aquí, por 30 gemitas Por ejemplo, vamos a comprar una, venga Ok A ver si nos sale otra pieza de voz esponja Bueno, más cangreburger, arenita Ya la tengo completa, ya me da igual Este también lo tengo completo Y más piezas de voz esponja, mira, 10 Bueno, 34, ahí consigues a voz esponja Bueno, y más ¿Cómo consigues más skin de voz esponja? Bueno, hay dos que son directamente en tienda Este, que es Plankton Aquí lo tienes, un paquete de 10 dólares O 10 euros Y el voz esponja en cazóncillos Aquí lo tienes también Son, valen los dos iguales Eso lo consigues así ¿Y dónde consigues el holandés errante? Pues el holandés errante lo consigues aquí en los torneos Vamos a verlo ahora mismo En... Aquí Está aquí el último en... El holandés errante O el holandés volador Depende como tal Vamos a ver cómo se consigue Pues jugando Por ejemplo, a lo del legendario Vamos a empezar con este copa de eliminación Para ver cómo se hace Bueno, vamos allá con la copa de eliminación Bueno, son 20 gemas para participar Son tres rondas Si llegas a... Si ganas te llevas 50 gemas Si llegas a la final Te llevas 20 Por el medio Si llegas a la segunda ronda 10 Y si quedas a la primera Pues pierdes las gemas Pero Te llevas los puntos Para subir en la temporada ¿No? Puntos o... Llamarle medallas O como quieras llamarlo Puntos de temporada ¿No? Y entonces vamos allá Primera ronda Bueno, como digo Son tres rondas de eliminación Bueno, aquí me sale Láser Dash Van a ser todos los mapas de eliminación ¿Eh? Plot Dash Láser Blavalang Johnny Drop O sea Láser Dash Glotar Legendario Creo que no Porque ya está la otra Que es de Glotar Legendario Pero bueno Bob Bass Todos los mapas de eliminación Que hay Bueno, vale Pues nada, chicos Hay Una patadita por ahí Alguno para ver si pica Y cae Porque Es que el problema de estos mapas Es que cuando hay tanta gente Es que Es que te puede llevar A un golpe sin querer Y pierdes las gemas Aquí a lo tonto Las 20 gemas Entonces Yo intento estar alejado De la gente Lo más posible Para que no haya ningún listo Cuando estás ahí En el barullo En láser En Blot Dash no Pero aquí en láser Estás en el barullo Igual te cae un golpe Sin querer Y la pifias Bueno Pasamos Siguiente ronda Como digo Son todos los mapas de eliminación Tampoco tienen mucha dificultad La dificultad Es que más Se esconde mucha gente En la final Más o menos Puedes ganar Pero En la ronda Primera ronda Es donde Aunque sea muy Muy Botacas Yo pierdo más En la primera ronda Que en la segunda O en la tercera Que ya hay menos gente Y ya te manejan mejor Bueno La primera Te estorban Te estorban Sobre todo En mapas En mapas tipo Funny drug O cosas así Que empiezan a caer todos Y a tirarte todas las fichas Bueno Este es Blot Dash Este nada Este lo tenemos Tenemos como los pesados del rayo Que están por ahí Siempre Se habrá por ahí algún Pesadito con el rayito El pesadito del rayito A ver Si yo por ahí Bueno Quien tiene por ahí Ninguno Pasa por ahí Debajo Mira Se me da un puñetazo ¿Quién es? Pelmen 28 Cuidado Pelmen Cuidado que te haga Pelmen Cuidado que igual no sale de ahí Creo que no salió No, no, así sí Sigue ahí Bueno, vale Venga A ver si cae ya el último Vamos a ver Aquí nada Aquí aguantar Y fuera No hay más Tal Cuidado, cuidado Cuidado ahí Cuidado Bueno Como que da más por caer Como que da más por caer Paso De milagro Vamos Siguiente ronda En Blot Dash Ahora a ver que nos toca la final Drus Hour también sale mucho Que se me olvidó mencionar antes Bueno Láser Dash Vale Siempre que es Láser Dash Blood Dash y tal Drus Hour Bueno Son fáciles Bueno A mí se me dan Para ganar en estas cosas Se me dan bastante mejor Que Que otros mapas Que otros mapas Bueno Vamos a ver A ver quién está por ahí De rival El Pelmen ese Ah, está ahí Sí que hay Pensé que se había caído A ver Es el El señorito este Que está tirando plátanos No me está gustando nada Voy a darle un golpecín Ahí tienes Toma amigo Tira plátanos En tu casa Ahí sigue Ahí sigue tirando plátanos ¿Eh? Rey José O como Bueno, vale Me da igual Highly Pelmen Sí, yo tranquilo Por aquí Por medio Sin prisa Cuidado aquí ahora Cuidado aquí El Pelmen ahí sí que se cayó Creo Bueno, creo que se ha quemado Pasa por ahí Bien Bien José Bien Bien José Bien Aguantando Ahí sigue el señorito ese Estos dos ¿Qué? Cuidado aquí Uy Vale A ver si caen ya A ver si caen ya Tío Que ya me están poniendo nervioso Cuidado aquí Bueno, me puedo apoyar ahí Bien Bien ¿Quién me queda? Creo que se murieron Ah no, queda uno todavía Queda uno que es Hombre El señorito este Rajizoca Mira, mira, mira Mira que me quería pegar ahí Ha salido disparado Creo que se ha quemado ¿No? No ¿Qué pasa aquí? Vale, se libró Madre mía Chaval Vaya suerte que ha tenido Bueno, es que salió muy alto De ser por lo que se libró A ver aquí ahora Si te libras Ah A ver si te libras de ahí Amigo Adiós amigo Bueno, pues eso Aquí Y así vas consiguiendo los puntos Para la temporada Esto es en el evento este De las tres fases eliminatorias Que hemos visto Venga Copita para mí La de las fases Que se puede tal Y también La normal para la temporada Es la otra de La de La típica del Bloodash legendario Que se lleva ya meses Para jugar en temporada Mira, ves Consigues 50 gemas Normalmente que tenías Bueno, reclamas Hay otras 40 gemas Vale Y la otra versión Es la de La típica que hemos visto siempre De Para subir subiendo Mira, esa de ahí De dos Esa de ahí Es la de caja de voz esponja La otra que tenemos Es la de Bloodash legendario De siempre Que te lleva 50 Lo mismo Bueno, de aquí tienes tickets Es verdad Que tienes tickets para jugar Y no tienes que gastar 20 gemas Si tienes tickets Pero muchas veces no tienes Bueno, empezamos Aquí no lo voy a ver entero Porque Esto ya lo hemos visto mil veces Y es un poco más Más Aburrido verlo entero Pero vamos a ver La de fase Como siempre También digo La primera fase Para mí es la más La más Difícil No difícil Difícil no No es difícil Porque los 16 se caen Pero es difícil Porque es un lío de gente Es un lío de gente Están todos tirando rayos Todos tirando no sé qué Y en alguna te pillan Cuando hay menos gente Ya los puedes controlar Toma Hay bombazo Berti Hola Dios Madre mía Pobre Berti Berti tío No sé quién eres Pero si ves el vídeo Perdóname Es que te vi ahí Y no lo pude evitar Vamos a ver Qué más hay por ahí Tres A ver si van cayendo David Te ha evitado su partida David Que estoy grabando un vídeo Tío Vamos a ver Oh Mira dónde está Ya la arenita esa Bueno ya la tengo yo también Ahora Eh Cuidado 6 Es que esta fase es pesada Además porque Tienes un poco más de tensión Por aquello De que estás jugando tegemas En este caso no Pero bueno Estás jugando 20 gemitas Y te da rabia perderlas Te da rabia perderlas Entonces estas fases Esta de 16 Es la más Es la más fácil en teoría Pero para mí Es la más difícil Cuidado Cuidado Porque mira Se abontona aquí mucha gente Al pasar por esto También tienes que tener cuidado Que te hacen un body ahí sin querer Bueno en fin Se ha acabado Voy a adelantar ya la final Corto aquí Y bueno Estamos ya aquí En la fase final de 8 Blog de Slap Legendario No te caigas Tu feo pro rabia High Spain O no Si tengo alguno por aquí Algún Algún colega de De directo Del canal Pero no No veo nadie Vale Bueno yo tranquilo 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 Voy a vigilar Ahora hay que vigilar siempre Los que tienen rayo Yo por lo menos Me he hecho hacia atrás No sé que lo veis vosotros Yo me he hecho a controlar Los que tienen rayo Porque si te pones ahí En el pelotón Te pueden dar Y siempre por el medio Por culpa del rayo Bueno que yo tengo rayo también Jejeje Pero bueno Lo digo Mira Ese pirata amarillo Como yo Tiene rayo Ha matado a uno Ahí Que estaba ahí suelto Claro Es que si te quedas suelto Te la cuelan Cuidado ahí Uff No sé si maté a uno Yo también No lo sé Cayó para atrás Sí creo que sí Creo que lo maté por atrás De un rayazo Bueno es que claro Es que estoy avisitando No os quedéis por delante No os quedéis por ahí En las esquinas Por el medio todavía Porque yo Y los demás Se echan hacia atrás Y lanzan rayos Ahí se lo lanzan muy alto Al hacerlo en el aire Bueno Quedan que Cuatro Y yo cinco Mira mía El Mario regalo ahí Uy Casi da el zorro Ahora hay que tener control A los que lanzan rayos Antes no pasaba eso Uy Casi me marco ese Antes no pasaba eso Porque no había rayo Pero ahora sí Ahora tienes que ir con cuidadita El luce es lana Ese Lucas lana Tiene rayo también Tengo que tenerlo vigilado A ver qué hace Uy Pero tiene rayo No me da aquí nada Pasa tú Mario Uy Mario Uy Mario Regalo No sé si te quedas ahí Aquí qué Tu feo va por ahí Yo me voy al rebotito Y ese ya me ha salido ahí yo creo Ya esto es victoria Me han tocado unas botacas Bueno pues nada Otra copita aquí ¿No? Copita para la saca Copita de Bloodar legendario Y son más puntitos No sé cuántos puntitos son Ahora vamos a ver Medallas Las victorias son más Son más medallas Para lo de temporada Pero la verdad es que nunca Nunca lo fío A ver que me pongan ahí Ahora si me lo ponen 200 medallitas Para la temporada Bueno y 50 gemas Y eso Bueno Bueno chicos Pues eso es todo Ya sabéis Como conseguir todos Los skins de voz esponja Están por aquí creo Este como he dicho Bueno Este como hemos dicho En las cajas Estas cajas que hemos abierto De voz esponja En ofertas Bueno en ofertas Lo hice porque puedes comprar cajas En las ofertas En el PAS También te salen las cajas Que puedes comprar Este se obtiene las cajas Todo lo que está aquí Son cajas Son para que te toquen cajas No te tocan directamente Las fichas Y bueno Que más está por aquí Que seguro que me ha saltado Alguno ahora Los otros que están Que son los que se compran directamente Plantón Este es comprándolo En la tienda Este también Comprándolo en la tienda Y después tenemos El mítico holandés Este que voy a sacar Mañana Que es En la temporada De torneos El holandés errante Y arenita Que ya la tengo Que no sé que es Arenita mejillas Que ese pico debe ser A ver si lo veo por aquí No es legendario ¿Dónde está? Aquí está Arenita Que la sacas En la ruleta De voz esponja Bueno chicos Muchas gracias a todos Dar like Y nos vemos en otro vídeo Adiós Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo